Te rías de Jesús, ni quieres, te rías de Jesús, te la hará vida, Jesús, te la hará vida. Te rías de Jesús, te la hará vida, te rías de Jesús, te la hará vida, te rías de Jesús, te la hará vida. Te rías de Jesús, te la hará vida, canta, canta para Dios, Jesús, te la hará vida. Te rías de Jesús, te la hará vida, te rías de Jesús, ni quieres, te rías de Jesús, te la hará vida. Te rías de Jesús, te la hará vida, te rías de Jesús, te la hará vida. Canta, canta para Dios, Señor Jesús de Brindero. Canta, canta para Dios, Señor Jesús de Brindero. Gracias.